Una de las muchas postales que nos dejó la final de la Euro fue esta. Jorginho fallando un penal. El mediocentro del Chelsea es uno de los mejores cobradores de penaltis en el mundo, usando una técnica que se ha popularizado a lo largo de los últimos años, cobrar con un pequeño brinquito antes de patear. Y eso nos lleva a la pregunta obligada, ¿qué tan efectiva es esta técnica? Acá en Playmakers Analysis tenemos la respuesta. La famosa técnica del brinquito la hemos visto en jugadores como Bruno Fernández, Josep Martínez, Alan Pulido y el mismo Jorginho. ¿En qué consiste? Bueno, partamos del hecho de que hay dos corrientes a la hora de coger los penaltis. Una, patear con fuerza o colocación esperando que tu disparo sea lo suficientemente bueno por sí mismo para vencer al portero. Y dos, esperar a que el portero se venza y patear al lado opuesto. Dentro de esta corriente es donde encontraremos la técnica del brinquito. La clave está en que el pequeño brinquito te da un segundo extra para ver a qué lado se mueve el portero, y así tú puedas patear al lado contrario. Según el diario Mundo Deportivo, esta técnica tiene una efectividad superior al 75%, lo que quiere decir que estamos frente a una de las técnicas más eficaces a la hora de cobrar penaltis. En la temporada 2020-2021, por ejemplo, Jorginho falló solamente dos penales de los 11 que pateó con el Chelsea. Y bueno, falló uno de los dos que pateó con Italia. Bruno Fernández falló solo uno de los 13 que pateó, mientras Mikel Hoyar Zaval anotó 8 de los 10 que tiró, haciendo que la efectividad de esta técnica, al menos esta temporada, sea incluso mayor. Y bueno, ¿por qué está siendo tan efectiva la técnica del saltito? Es muy difícil que un portero, por muy alto que sea, llegue a alguno de los dos postes. Por ello, comúnmente eligen un poste y esperan a que el cobrador elija el mismo poste que él para atajar. Entonces, algunos cobradores esperan a que el portero defina a qué poste se va a tirar para ellos patear al costado contrario. Precisamente esta es la base de esa técnica. La situación es que, mientras más esperes, el rango de lanzamiento del arquero se limita. Es decir, si un portero se lanza con anticipación, hay muchas posibilidades de cubrir gran parte del lado al que se lanzó. Entre más espera, ese rango se hace cada vez menor. Más aún con toda esta situación actual del bar y que los arqueros deben tener un pie mínimo en la línea en todo momento. Entonces, ¿cuál es el punto débil de este tiro de saltito? Bueno, como literalmente quitas tus dos pies del césped, en cuanto caes tendrás que patear. Esto significa que el pie de apoyo no tendrá demasiada capacidad para soportar que esquines la pelota. Solo hace falta ver los penales que han errado estos jugadores. El portero, en todos los casos, espera hasta el último minuto. Hasta el último instante. El cobrador no puede tirar a colocar. Entonces, todas las atajadas regularmente son sencillas porque los disparos carecen de fuerza y colocación. ¿La alta eficacia nos sugiere que cada vez más jugadores patearán de brinquito? Probablemente. Aunque naturalmente requiere práctica técnica y mucha, pero mucha sangre fría. Si te gustó el video, no olvides dejarme una manita arriba y suscribirte a este canal. Por acá te voy a dejar más contenido que podría gustarte. Recuerda que esto fue Playmakers Análisis y nos escucharemos la próxima. Bye, bye.